Entonces, según tú, todo el venezolano que diga cosas positivas de Venezuela y aún está luchando en Venezuela es un conformista. Te voy a contar una historia muy cercana porque es de mi hermana. Ella en marzo del año pasado decide viajar a Miami por temas de turismo, paseo, etc. Y justo cuando se iba a regresar cancelaron los vuelos, por lo cual ella se tuvo que quedar encerrada en Miami durante un año. ¿Sabes qué es triste lo que ella me cuenta de todos los venezolanos en Miami? Que le decían, ay, pero ¿para qué te vas a regresar? Todo el que decide quedarse en Venezuela es un fracasado, es un conformista. Ella le explicaba a las personas que no, que ya aquí hacía conferencias, que gracias a Dios tenía una empresa de marketing que la tiene conmigo. Que acá no estaba mal, que estaba luchando día a día por sacar su país adelante. Y ellos les respondían, no, no, eres una conformista porque te quieres regresar. De paso que también le decían, no, es que tú llegas acá y tú eres nadie. Tu título es nada, tú eres nadie y nosotros somos nadie. ¿Quién eres tú para decirle a otra persona que es nadie o para decirte a ti mismo que eres nadie? ¿Qué te hace alguien? Tener una casa que realmente la tienes financiada y que estás endeudado por más de 20 años. Tener un carro que tienes que pagar en cuotas y que el dinero igual te rinda así minuto a minuto. No tiene más razón ni el que se queda ni el que se va. Tiene más razón el que se siente bien con sus decisiones y sencillamente no quiere cambiar las decisiones de otro. Y vuelvo, lo digo, en Venezuela no todos estamos mal porque tenemos que decir que estamos súper mal. Hay dos realidades. La realidad de las personas que lastimosamente no pueden surgir. Se les ha hecho más difícil porque evidentemente hay una situación muy dura. Pero eso no quita que no podamos luchar para salir adelante. Y para todos esos venezolanos que se van al exterior a hablar mal de sus compatriotas que están luchando por un país que va a existir el día de mañana cuando ustedes quieran regresar. El que estés en el exterior no te hace más que otros. Termina de entenderlo. Y recuerden también que el éxito es algo de perspectiva. Para mí el éxito es estar cerca de mi familia. Estar feliz, poder brindarle a mi mamá no solo apoyo monetario sino también apoyo emocional, poder compartir con ella. Y pese que aquí consigo las cosas con mucho esfuerzo. Por este momento de mi vida y esta etapa de mi vida no lo cambio por nada en el mundo. Y que recuerden que independientemente en qué país estén van a tener que echarle un camión de bolas. Para surgir. Porque en otros países también de vainas y trabajando te da para pagar la renta y la comida. Tampoco es algo fácil. Sigo pensando que el conformismo no está en el entorno necesariamente. Está en la mente de cada individuo. Y yo pese a estar en Venezuela no soy conformista. Yo cada día lucho para que mi empresa de marketing digital crezca. Incluso tengo un equipo de trabajo de venezolanos. Y con trabajo duro es que vamos a sacar a Venezuela adelante. No con quejas. Chao. La experiencia que relata nuestro amigo en este video. Yo la he vivido. En los Estados Unidos me ha correspondido estar varias veces desde que empezó esta crisis migratoria que tenemos en nuestro país. No solamente en Estados Unidos. He estado en otros países de Centroamérica, Sudamérica y en el Caribe. Pero en esta oportunidad voy a hablar del caso de los Estados Unidos. Yo he podido presenciar lo que él narra. Los venezolanos que te dicen que uno sigue en Venezuela porque es un conformista. Que eres una persona que te acostumbraste a lo malo. Bueno, para ser honesto, no soy ni lo uno ni lo otro. Yo sigo en Venezuela. Pudiera estar en cualquier otra parte del mundo. Y yo decidí estar en Venezuela justamente porque no me acostumbro. Ni soy conformista. Recientemente estuve en Miami. Estuve en Brickell. Reunido con empresarios venezolanos. Gente muy exitosa que vive allá. Y también estuve con gente venezolana que no son tan exitosos. Los venezolanos, al menos en el amplio espectro que yo manejo, son más los venezolanos que no tienen éxito o que no triunfan que los que sí lo hacen. Y aunque muchos pudieran decirme es que el éxito y el triunfo es algo subjetivo, eso me parece una salida un poco salomónica para tratar de justificar que no es tan cierto lo que tanto se dice del éxito en Estados Unidos o del sueño americano. Y pudiese resumir toda la historia en decirles. Tengo amigos que tienen muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. Son ciudadanos americanos. Emigraron antes incluso que la crisis migratoria que se generó. Algunos son incluso contemporáneos conmigo. Y yo los veo trabajando para un tercero. Para mí éxito es tener independencia económica. Y los veo trabajando para terceros, haciendo trabajos tan similares como los que hacen los venezolanos que tienen dos, tres o cuatro años que llegaron a ese país. Esos venezolanos que tienen menos de cinco años, seis años que llegaron, posiblemente llegaron haciendo lo básico para poder sobrevivir. En su gran mayoría son profesionales o eran empresarios, comerciantes, industriales, tenían negocios. Si ellos les ve bien empezar así, pues se los felicito por ello. Yo considero realmente que cuando ya tú tienes un camino andado, yo no considero y yo no me conformo con comenzar de cero. Y justamente como tengo que ir para un país donde mi currículum, todo lo que yo he realizado, lo que yo he hecho en esta vida no vale nada. Entonces yo no me conformo con empezar en un país con esas características que no reciba mi experiencia y mis conocimientos con el valor que tienen. Porque siempre he dicho que para emigrar hay que tener tres elementos básicos y eso es lo que conocemos como inteligencia migratoria. Una buena oferta de trabajo es una de ellas. Porque el tema de lavar platos no tiene nada que ver con que tengas la humildad para empezar desde cero. Es que hoy en día el tiempo vale en Estados Unidos, the time is money. En Estados Unidos es muy fácil ser estigmatizado. Si empiezas así, para crecer, te va a costar muchísimo. Si estudias en una institución pública, sobre todo en una universidad pública, vas a estar estigmatizado. Si eres latino, vas a estar estigmatizado. De tal manera que si te vas a ese país sin manejar conceptos claros de inteligencia migratoria, financiera y emocional, vas a pasar mucho trabajo. Y sí, son muchas las experiencias que vemos de los venezolanos que ya tienen 5 o 6 años y llegaron limpiando platos. Y oh, pasaron a una etapa mucho mejor. Ahora preparan cajas, pedidos, despachos, en Walmart, en Amazon. Son, oh, oh no, son freelance, tienen su propio negocio, tienen su propia empresa. Son Uber o Uber Eats. Un detallazo, por cierto. Muchos de ellos tienen éxito económico porque hacen negocios con Venezuela, especialmente prestación de servicios. Y es verdad, cada cabeza es un mundo y hace con su vida lo que le dé la gana. Eso es cierto. Pero también es cierto que hay que ser responsables con la información que se maneja y sobre todo con la información que se ofrece, que se da. Ahora, así como me he reunido con venezolanos exitosos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo también, es verdad que hay muchísimo, que son mucho más además los venezolanos que no les está yendo bien o que se han acostumbrado, se han conformado con lo poco o lo casi nada que hacen. 10, 12, 14, 15 dólares por hora, pueden comprar un carro a crédito. Tienen tal vez incluso crédito por vivienda, crédito por televisor, crédito por cocina, crédito por microondas, crédito por teléfono y son felices así sin tener un solo medio en el bolsillo. Tal vez para ellos ese es el éxito. Para mí no lo es. Y yo no me podría conformar como ellos se han conformado con esas migajas y sin ningún ahorro importante que le garantice estabilidad económica. Cualquiera que vaya a una ciudad donde se encuentren las oficinas de Amazon en donde despachen mercancía, podrás ver las largas filas de carro y notarás fácilmente cuáles corresponden a los venezolanos. Son los carros más caros esperando cargar pedidos para ser despachados. Que tú puedes observar los repartidores de pizzas de esas famosas cadenas de comida rápida, donde el carro del venezolano siempre será el que más se note, el que más costoso sea con su letrero de reparto de pizza encima. Y está bien, si ellos se conforman con eso, es válido para ellos. Muchos de nosotros aquí en Venezuela no nos conformamos con eso. Nos gusta lo bueno que está pasando en el país, porque lo estamos haciendo nosotros mismos. Nosotros sentimos que lo que sucede en otro país no está en nuestras manos. En cambio, lo que pasa aquí en Venezuela, sí. Todos nosotros, los que estamos aportando por Venezuela, el sector privado en general, está logrando un cambio y lo estamos haciendo nosotros. Y esta Venezuela la estamos moldeando nosotros, porque hasta hemos logrado sentar al gobierno a negociar, al menos condiciones, donde podamos nosotros sentirnos bien, de tal manera que no nos estamos conformando. Y tal vez nos resulte que sea preferible tener apagones, hacer cola para echar gasolina. Aquí cada uno se labra su futuro y por eso no nos acostumbramos a vivir sometidos a los dictámenes de otro. En Venezuela yo no soy extranjero, en Venezuela yo no soy sometido a la xenofobia, como lo son sometidos en Colombia, en Perú, en Chile ahora, en Ecuador. Y además seguimos viendo aquí los extranjeros como hermanos. En los Estados Unidos no soy latino, ni soy subpagado, ni soy tratado de manera distinta por no ser norteamericano. En Europa no soy sudaca. Así que, si es cuestión de costumbres, bueno, yo veo muchas costumbres que han tenido que asumir los que están afuera, que gran parte, la gran mayoría de los profesionales universitarios graduados en nuestro país, incluso muchos de ellos que ejercieron su profesión en Venezuela, en otros países no lo están haciendo. Y se han acostumbrado. Incluso he visto, por ejemplo, médicos, oftalmólogos, odontólogos, psiquiatras, que han tenido que dejar sus especializaciones, porque en el país donde están los reciben como si fueran recién graduados. Y se acostumbraron. He visto a empresarios, industriales y comerciantes que tuvieron en Venezuela negocios importantes, acostumbrados a trabajar para terceros afuera, o estar dando cursitos y charlas en el exterior. Se fue la luz, por cierto. Y los veo acostumbrados a eso. Hay que acostumbrarse a que ya tenías en Venezuela un negocio, y ahora trabajas para otro. Que he visto gente que vendió sus negocios en Venezuela, o su participación, o la cerraron, y el negocio lo maneja otro y le va muy bien en nuestro país. O otro ocupó el mercado que este dejó y le está yendo bastante bien. Nosotros en Venezuela trabajamos como inmigrantes para no inmigrar. Yo no sé por qué dicen que somos flojos, que nos acostumbramos a que nos den todo. Aquí hasta la electricidad que se va, como se acaba de ir esta, la estamos pagando, y cada vez la estamos pagando más cara. Los servicios cada vez están más costosos. Aquí no nos regalan, es que ni siquiera. Aquella gente de las zonas populares que reciben el CLAP se lo regalan. Por cierto, que veo muchos allá en Estados Unidos que siempre toman el tema de las CLAP, como que si aquí todo el mundo recibiéramos cajas de comida gratis. Pero cuando hubo la crisis de la pandemia allá, los vimos con sus carros de lujo, volvió la luz, haciendo sus colas para recibir su caja. Ah, no, pero es que esto es una caja, es la caja del tío San. Esta caja sí es buena. Estamos hablando de la dádiva, del regalo. Esa es la diferencia. Ah, bueno, porque en ese momento se estaba en una situación especial. El americano no le gusta que le estén regalando. Mentira, porque desde que le están dando los dos mil y tantos dólares de beneficio de contraprestación por el tema de la pandemia, ha bajado notablemente la capacidad de contratación de las empresas, porque la gente no quiere trabajar, quiere vivir de esos sueldos. Y son norteamericanos. Así que dejen el Hollywood a un lado, que saben algo que nosotros no nos acostumbramos a que nos quieran estar cayendo a mojones.